A pesar de la crisis económica, el Ayuntamiento de Algete quiere que los mayores puedan divertirse y entretenerse con la nueva temporada de la Concejalía de Servicios Sociales. Desde este mes, los interesados pueden acudir al Centro Municipal del Mayor para preguntar por las actividades de los lunes, yoga y bailes de salón, las caminatas llamadas Anda por tu salud de los martes, el yoga y la informática los miércoles, los jueves de lectura y más ordenadores, o los viernes con el bingo y más paseos para cuidarse. En este sentido, el consistorio destaca el éxito de estas propuestas y señala que los fines de semana solo se abre la cafetería en horario de tarde de 4 a 8, los domingos hasta las 8 y media con un baile, que hará las delicias de los asistentes. La información sobre este programa para mayores en el Centro Municipal del Mayor de Algete se puede consultar en la página algete.org.